... ... ... Les hablamos ahora de una de las cuentas con más éxito en las redes sociales. La Policía Nacional ha conseguido en apenas cuatro años medio millón de seguidores en Twitter. Sí, solo el FBI estadounidense les supera en todo el mundo. La clave está en un estilo de comunicación directo y coloquial que ha conseguido conectar con los internautas. Entre sus seguidores, los reporteros de Afonda. El delincuente actúa. La patrulla persigue. Los indicativos del canal se han producido varios hurtos a lo largo de la tarde. El método de huida probablemente ha sido en el metro. Esos son, están intentando robar, ¿vale? Corre, corre. Y ellos avisan y previenen. Aquí no hay pistolas. En la unidad de redes sociales de la policía, las armas son los teclados, las pantallas... ...y el uso de un lenguaje muy diferente al habitual del 091. Droga igual a caca. Hasta un niño lo entiende. Te enganchas y hundirás tu vida. Hablamos así para que todos nos entendamos de forma muy clara, de forma muy directa y para que a todo el mundo le llegue el mensaje. Y han dado en la diana casi medio millón de seguidores en Twitter, más que los de cualquier otra institución española. Leopoldo es uno de ellos. Recibí una oferta de trabajo a través de mi mail, me mosqueé a través del Twitter de la página de la policía, les escribí y una vez que lo habían recibido me dijeron que era una estafa. Respuestas personales, consejos genéricos sobre los peligros del ocio juvenil... Sí. ¿Otra vez el bulo? ...y algún que otro desmentido para evitar alarma social. Nos han llegado rumores de que por las zonas de los colegios se están secuestrando a niños y se ha podido comprobar que es completamente falso. De todo esto informa la policía al ciudadano a golpe de clic. Pero al revés, también hay tráfico de mensajes. Se subió un vídeo en el que participaban menores, un vídeo de contenido sexual. Fuimos a través de Twitter de la policía los primeros que tuvimos noticias acerca de esto. Los menores han sido detenidos. Otro ejemplo de colaboración ciudadana son las tweets redadas contra la droga. 600 pistas ofrecidas que han permitido 300 detenciones. Yo creo que será muy difícil que la policía pudiera hacer hoy su trabajo con el grado de eficacia que lo hace, si no fuera con una utilización cada vez más intensiva de redes sociales. 091, Policía Nacional. Es la evolución. Además del 091, dígame, el Policía 2.0, tuiteeme. Gracias por ver el video.